Avanza en su trámite legislativo el proyecto de ley de condonación de derechos de aseo, iniciativa que entrega facilidades de pago y faculta el servicio de tesorería en su cobro. Entrega a los municipios la facultad de suscribir convenios, previo a acuerdos del Consejo Municipal para otorgar facilidades de pago. Da la facultad a las municipalidades, o sea, el alcalde más el Consejo Municipal, para condonar las deudas que tengan más de 5 años. Recuerden que eso se hacía hoy día pidiendo prescripción a los juzgados, y es un trámite bien complicado, ahora van a ser los municipios que van a poder condonar las deudas de más de 5 años. Segundo, también con tesorería se va a poder reprogramar las deudas que tengan menos de 5 años, y aquí viene el detalle, sin multas y sin intereses. El objetivo de esta propuesta legislativa, que se encuentra en su último proceso, es facilitar el pago del derecho de aseo para las personas que estén morosas, y apoyar a los municipios con la recaudación y que ésta sea justa. Qué bueno que los intereses se vayan a condonar, qué bueno que nosotros como municipalidad tengamos la facultad de condonar, y lo otro, qué tesorería cobre estos derechos. No hay que olvidar que también existen las exenciones de derechos de aseo para aquellas personas que están bajo los 5 años, y las condiciones económicas, cuánto se llama, no les permita pagar, y eso se hace a través de un informe social. La iniciativa entrará en vigencia un año después de su publicación como ley, con el objeto de que la tesorería pueda implementar el sistema de cobro.